Ajá. ¡Golosinas y licores y esperanzas en tu día! ¡Que la dicha te sonría entre músicas y flores! ¡Golosinas y licores y esperanzas en tu día! ¡Que las avegas te den su miel, la aurora presida su esplendor! ¡Ten en su canto los ruiseñores y los querubes te den su amor! ¡Que la luna te circunde con su lumbre en la cara da! ¡Y te atiren las estrellas entre nubes y risadas! ¡Que la luna te circunde con su lumbre en la cara da! ¡Y te atiren las estrellas entre nubes y risadas! ¡Yay! ¡Yay!